Bueno, yo llegué al trabajo y cuando iba a parar a mi casa, como a las 7 y me pegó en el camino con un cuchillo y venía saliendo de la casa con un cuchillo Siempre te diagredite a ti primero Si, entonces cuando yo llegué, me invitaba que estaba saliendo a la casa y se puso el cuchillo así, estaba moviendo el cuchillo así porque yo lo vi Me dejé el cuchillo, entonces le dije, entonces te lo voy a pagar los 350 pesos Entonces yo saco el cuchillo y pues yo, nada, está bien corto, yo estoy desaymado Entonces yo agarré, me bajé, cogí una piedra Entonces cuando yo veo que me estaba por estirar, yo me mandé Entonces cuando me mandé, le tiré la piedra Entonces yo le voy a pagar 300 pesos Y yo iba a pagar 300 pesos Y yo iba a pagar 300 pesos Y yo le voy a pagar 300 pesos Y yo le voy a pagar 300 pesos Él es su padrastro? Él es el esposo de tu mamá? Cómo se llama tu mamá? Esa fue ¿Tú tienes algún tipo de problema con él antes? No 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 No